El presidente de contacto lo hacemos nosotros desde la sede de Fedenagas para conversar con Luis Prado, quien es el vicepresidente de los ganaderos, digamos, en Venezuela. ¿Cuál es la situación? Usted ha presentado hoy este plan de desarrollo ganadero. ¿Cuál es la situación actual de los ganaderos y los niveles proteicos de carne, en este caso, que están consumiendo los venezolanos? Pero, bueno, buenos días. Muchas gracias por su presencia aquí en nuestras instalaciones. Bueno, el sector ganadero, bueno, desde hace bastante tiempo viene muy afectado por la aplicación de políticas que han sido erradas, que han redundado o han repercutido en la productividad de nuestros hombres del campo. Y entonces, bueno, pero nosotros hemos identificado, nosotros hemos identificado que existen algunas limitaciones importantes que deben ser superadas para el rescate de nuestras capacidades de producción y así poder garantizarle, pues, a la población venezolana el adecuado abastecimiento de proteínas animales. Entonces, bueno, como estábamos comentando hace un momento, nuestras principales limitaciones que tenemos están fundamentadas, pues, en el tema de la seguridad, la falta de seguridad, tanto personal como jurídica, en nuestras unidades de producción, en el tema, pues, de la falta de financiamiento para las inversiones de nuestra, para el rescate, pues, de nuestras capacidades en nuestra unidad de producción y, bueno, y algunas limitaciones de tipo de salud animal que vienen estribadas fundamentalmente en el tema de la fiebre aftosa, que es una limitante para las exportaciones y está presente en los mercados internacionales. ¿Cómo está el tema de la seguridad en cada una de las fincas, en los espacios productivos y el tema del abejeato también, que ha sido uno de los factores que ustedes han denunciado constantemente? ¿Cuáles serían los estados que han reportado un incremento en los índices de asesinato ilegal de animales? Bueno, mira, eso es, esto es a nivel general en todo el territorio de Venezuela. Nosotros hemos experimentado cifras muy importantes, muy dramáticas, que afectan severamente a la producción nacional y, bueno, estamos hablando de que entre el 8 y el 10% de nuestro rebaño es presa, pues, de los actos delictivos del abejeato y del contrabando de extracción. Entonces, bueno, y en ese sentido hemos venido adelantando, presentando propuestas al Ejecutivo Nacional en función, pues, de que se produzcan las medidas correctivas para lograr avanzar, pues, en la solución de estos problemas. ¿Y en cuanto a la producción? El año pasado, o lo que llamamos de este, ¿cómo ha sido el nivel de producción con respecto a los anteriores? Bueno, mira, la producción, por supuesto, hemos venido mermando, nuestro rebaño nacional ha venido mermando a niveles bien importantes. Nosotros estimamos que la disponibilidad de carne bovina en el país anda en el orden de unos 8, muy cercanos a 8 kilos per cápita, en momentos que, bueno, que venimos de otros momentos mejores, pues, en los cuales teníamos una oferta entre 22 y 24 kilogramos per cápita. Hablaba usted de que no estaban dentro de la cartera crediticia nacional, más allá del tema económico, ¿cómo ustedes ven esta situación para poder mantenerse productivos de mano en el país? Sí, bueno, nosotros, el año pasado fuimos excluidos, pues, el sector ganadero fue excluido de la revista de créditos agropecuarios. Y, por supuesto, nosotros necesitamos el financiamiento para nuestras inversiones y que tenemos que hacer, nosotros tenemos que mantener, tenemos que reponer maquinaria, tenemos que reponer instalaciones, hacer labores de mantenimiento general. Y, entonces, resulta ser que estamos, nos hemos visto afectados en ese tema. Y, pero, bueno, ahora el gobierno nacional anunció, pues, la creación, pues, de una cartera de crédito única en la que se encuentra incluido el sector agroalimentario. Sin embargo, bueno, estamos a la espera, pues, de ver cuáles son los resultados de eso y a ver si nosotros vamos a tener disponibilidad y acceso a los créditos para nuestro sector. El gobierno de Maduro recientemente anunció una exoneración de impuestos específicamente al área comercial en la que usted se dedica. Quiero preguntarle, ¿los ganaderos en Venezuela tienen los recursos para, en este caso, acceder a importación, por ejemplo? Bueno, mira, la verdad que nuestra disponibilidad de recursos monetarios, de recursos para acometer esas importaciones no son lo suficientes. Nosotros necesitamos, nosotros venimos de una caída bien importante en nuestras capacidades y en nuestros resultados. Nosotros tenemos un sector muy golpeado, que hemos sido víctimas, pues, de pérdidas importantes. Venimos operando a pérdidas de hace bastante tiempo. Y, por supuesto, podemos pensar que tenemos capacidades o que tenemos recursos para, apoyados nosotros en nuestro capital, poder hacerlo. Nosotros necesitamos, fundamentalmente, el apoyo de la banca nacional, bien sea pública o privada, para poder nosotros acometer, pues, estas labores, pues, de importar estos recursos, estos insumos que nosotros podemos tener necesidad. Por supuesto, es positivo, lo vemos de esa manera, de que se logren unas exoneraciones de algunos aranceles para la importación de insumos necesarios para nuestra producción. Sin embargo, necesitamos también el apoyo financiero para poder acceder a esas divisas. ¿Qué tan cerca, Ablejas, ven la meta de exportación de 30% en el sector agroalimentario que anunciaron desde el Ejecutivo que están tratando de promover esto? Bueno, mira, eso para nosotros sería fabuloso, ¿verdad?, que pudiéramos acceder a esas, a exportar, a tener acceso a los mercados internacionales. Bueno, mira, nosotros tenemos que gozar del reconocimiento internacional de la OIE para poder considerarnos en efecto con el reconocimiento de territorio libre de Aftosa, porque, por supuesto, el presidente hizo una declaratoria, hizo una de territorio libre de Aftosa, y eso es una decisión soberana y es una declaración soberana, sin embargo, es necesario contar con el reconocimiento internacional para poder acceder nosotros a esos mercados para nuestros pueblos. ¿Es decir, la carne venezolana no es una carne confiable? Mira, no, nosotros, nuestra carne, por supuesto, que es confiable y de excelente calidad. El asunto, lo que es importantísimo, es tener claro de que nosotros necesitamos el reconocimiento de las organizaciones y los institutos competentes para poder acceder a los mercados internacionales. ¿Por qué no cede ese reconocimiento? Mientras no cede ese reconocimiento, ¿hay dudas sobre la calidad de la carne venezolana? No, no es duda sobre la calidad. Es un tema, no es un tema de calidad. Es un tema de reconocimiento de estatus sanitario, en el cual es necesario que se cumplan los mecanismos, los requisitos indispensables que exigen la OIE como Organización Internacional de la Salud Animal, que es la que fija el marco comercial impuesto por la Organización Mundial de Comercio, que es la organización que rige por su parte también aproximadamente al 90% de las operaciones comerciales que se producen en el mundo. Y entonces nosotros es necesario que tengamos ese reconocimiento internacional de la OIE para poder acceder a esos mercados internacionales. Con todas las limitaciones que ustedes tienen, ¿cuáles son las proyecciones de abastecimiento para el mercado nacional de este año? Bueno, mira, nosotros con las inversiones adecuadas, con las inversiones precisas, nosotros podemos mejorar significativamente nuestros niveles de producción, tanto de leche como de carne. El asunto es que, vuelvo y te repito, nosotros tenemos problemas financieros, problemas para la inversión que nos ayude, que nos potencie como... ¿Cuáles son los porcentajes que pueden cubrir los mercados nacionales? Mira, eso, bueno, nosotros en este momento estamos, yo creo que produciendo algo, cubriendo algo como un 30% de las necesidades del mercado nacional. ¿Equivale a cuánto? Mira, estamos hablando de eso, de unos 8 kilos por per cápita de carne de bovino, que si nos vamos y eso lo multiplicamos por términos de 24, los 24 kilos que tuvimos en el pasado. En torno a las consecuencias de la presencia guerrillera en el país, ¿cómo está esa situación? Que hay muchas denuncias, cobro de vacunas, secuestro. Bueno, mira, estamos nosotros, por supuesto, eso es uno de los limitantes que tenemos, uno de los factores limitantes que tenemos para poder enfrentar la actividad productiva en nuestras unidades de producción y uno de los elementos, por supuesto, es, por supuesto, la presencia de grupos irregulares, entre otras cosas. ¿Y era el apoyo al Ejecutivo? Sí, por supuesto, nosotros le hemos comentado y hemos presentado al Ejecutivo nuestra... Esta misma presentación que hicimos, se la presentamos al Gobierno Nacional, hicimos la... Ahí se demuestran, pues, los factores limitantes y, por supuesto, entre ellos está la seguridad personal y jurídica en el sector agropecuario. Bueno, estamos hablando... ¿Con respecto al número de productores que hayan tenido que abandonar la actividad precisamente por este tema? Mira, esto es algo que no podemos precisarlo, no manejamos una estadística precisa, confiable, pero basta y sobra que tú salgas a las zonas productivas para que te des cuenta del nivel de abandono que hay en las unidades de producción. En cuanto al tema de la presencia guerrillera, ¿estamos hablando del Estado Apure como el principal Estado donde hay mayor presencia guerrillera? ¿Estamos hablando también del Estado, en este caso, del Estado Zulia? Bueno, mira, este... Lo que usted le presentaron al Ejecutivo, digamos. Bueno, no, fíjate, eso... El tema de la presencia de irregulares en todas las zonas fronterizas, estamos hablando, puede ser el Estado Zulia, Tachira, Apure, Bolívar, pero todo lo que es la zona fronteriza de Venezuela, hay presencia de grupos irregulares y, bueno, que hacen presencia y hacen vida desde hace mucho tiempo. Bien, eran parte de las declaraciones que daba Luis Prado, quien es el vicepresidente de Fedenagas. Hablaba de que al menos entre el 8% y el 10% de las fincas y el ganado que existe en Venezuela es objeto de asesinatos ilegales, como él, Javier Ato, también hablaba de la presencia de irregulares. Ha sido esto presentado ante la administración de Nicolás Maduro para que de alguna manera se generen las condiciones necesarias y poder mantener la producción. Se cubre actualmente con todas las limitantes que tiene el sector ganadero, solamente el 30% de la capacidad de carne de bovino para los venezolanos. Hay un 70% que se mantiene sin ningún tipo de posibilidad de acceder a esta proteína animal. Desde Caracas, Venezuela, para BPI TV, reportó Manuel Fajardo. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias!